El día de ayer fue glorioso y Viviana Cargosa quedó como una recontra, pero recontra, 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 recontra ensobrada y me faltaron unas cuantas más ensobrada, ¿no? Lo más hermoso que vimos fue el día de ayer Y yo, que soy medio termo de mi ley, que no me imaginé este batacazo, ¿no? No le daba más de 23, 24 puntos como la gloria máxima, pero esto fue bull market entero, ¿eh? Sin un mango, sin fiscales capacitados como los K, que están preparados para una guerra más o menos Logró lo que otro gran partido logró, que están llenos de guita, ¿no? Es impresionante, pero bueno, el día de ayer el peluca también salió del búnker y las cámaras de la nación le querían ahí una nota, ¿no? Bien, y gracias, vivo la placer, mirá Que había pedido, recordá que en esta última semana, a ver, ¿está saliendo mi ley? A ver Ahí está, está saliendo Javier Milay, mirá Ahora sí, contento, ¿no? Es solamente el primer paso, hay que seguir trabajando ¿Cómo es el día de mañana, Argentina? Económicamente y socialmente Ya podemos romper la veda, ¿eh? A ver, nosotros estamos trabajando en un programa económico Y eso sigue vigente, los equipos siguen trabajando Y bueno, digamos, a seguir trabajando esto, el único misterio que es el trabajo ¿Recibiste el llamado de tus oponentes de Justos por el Cambio y Unión por la Patria? No, nadie me llamó Están Débora y Hugo, te van a saludar, para dos preguntas No, no, no tengo tiempo para ello Bueno, muchísimas gracias Bueno, la salida de Javier Milay, ahora sí, candidato confirmado El más votado, ¿eh? Dentro de estas primarias del 13 de agosto Se retira de este hotel Libertador De la zona de Retiro Ante la militancia, ¿no? Los seguidores que masivamente se encuentran aquí Mucha gente, ¿no? Todavía a esta hora de la noche, Pablo Muchísima gente, ¿eh? Sí Muchísima gente que se quedó aguardando la salida Las dos menos diez de la mañana Sí, 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 tarde, ¿eh? Y ahí montó, veo mucha gente, no sé, en nuestro ángulo de cámara Pero bueno, vos que estás ahí Y con mucho frío también, ¿eh? Sí, sí Muchos jóvenes en este caso, ¿eh? Muchos jóvenes Muchos jóvenes que gritan Se siente Javier Presidente Ese es el cántico Que se vayan todos también Fueron dos de los hits que sonaron en esta noche Y ya se reiteró, en este caso Confirmado la salida de Javier Milley El candidato ahora sí Más votado de estas primarias A la expectativa de que sucederá El próximo 22 de octubre Y la pregunta que le hacíamos, ¿no? No recibió el llamado Ni de Horacio Rodríguez Larreta Ni de Patricia Bullrich Bueno, Patricia Bullrich dijo Dijo acá mismo Que lo había llamado ¿No? Lo había felicitado Sí, lo hizo públicamente Ah, lo hizo públicamente Ah, por ahí no de manera privada Y está bien Bueno, vos le hacés esa pregunta a Pablo Que era muy pertinente Hay que ver si Macri Tiene algún puente Que no es candidato Digamos que está foco sobre Pobre Vibora Plager La verdad, muchachos Es lo que hay Vos siempre lo perás Y el chabón Obviamente Ahora va a ser Muy selectivo Con la gente Con la que va a hablar No le va a dar bola A los periodistas Que no pinchan ni cortan Que lo han tratado de misógino Por discutir con mujeres Y ahora es una estrella de rock Hecho y derecho, ¿no? Es verdad Que tenía rock en sangre el chabón Hermoso lo del peluca, ¿eh? Y no tiene que caer En estas entrevistas falopas Y bien Quedó visto a lo largo del tiempo De vida del peluca En la política, ¿no? Y bien Las elecciones provinciales El peluca Cuando fueron solo los candidatos Fueron un desastre Salvo la Rioja y Chubut Que tuvieron un rendimiento aceptable Pero hasta ahí no más Marra también se cayó a pedazos Con 13 puntos Y por ahí Un desastre Pero tengan en cuenta Que mi ley No pasó los 20 puntos En Cava Sacó 17 Más o menos Lo mismo que sacó en el 21 Digamos, o sea Mi ley Es votado por los pobres De todas las provincias argentinas No lo votan Los pituquitos de Recoleta Como dice el impresentable Yachora Lo vota El pobre más pobre El peluca Destronó al oficialismo De Tucumán Por ejemplo En Salta En Santa Cruz Y muchos lugares más En Tucumán Está metiendo dos diputados De cinco, creo Fue impresionante Lo del peluca En las provincias feudales También Y Formosa Estaba nada de ganar Directamente si tenía fiscales Olvídense que ganaba de taquito Y si tenía boletas de gobernadores Metíamos 12 gobernadores De una Porque en las generales Aumentaba el caudal de votos Y mi ley Era el único que podía sacar A los K Al final de cuentas Y quedó claro todo Cambiemos Es funcional a los K Esperemos que el gato de Macri Deje en banda O de cambiemos Y pueda conseguirle Un poco de guita A mi ley Para la campaña Para que por lo menos Pueda imprimir Un par de boletas más Y mejor Imposible lo de mi ley Sigan haciendo libros De mi ley Y ahí tratando de ir De loco al peluca Traigan medios Para decir que se comunica Con extraterrestres O que se yo Hagan el berrinche que quieran Que todo pelota Hasta si lo metes en cana Al peluca lo botan igual Es un batacazo histórico esto O que es un batacazo histórico esto ¡Gracias! Gracias.